¿Eso es improvisado? Sí, sí. Esto es una cosa que teníamos pendiente hace mucho tiempo, el más franco, y hoy la vamos a ir a la práctica sin ensayar ni nada. Los poemas son un poco pasionados. Bueno, empezaré por un poema que se llama Crisalia, y dice así. Mariposa que vuela el raso, déjame acariciar tus alas sin tocarlas. Volar juntos, maestro y maestra, compartir tiempo, descanso y vergüenza, descaro y sapiencia. Mariposa, un Crisálida que vuela el raso, vente a posar ahora en mi cresta. Mariposa, deja que llene tu boca de mi esencia, que tus flujos recorran mi garganta y apaguen la sed y la traganza. Mariposa, un Crisálida que vuela el raso, vente a poseer tus alas sinólogas. Mariposa, un Crisálida que vuela el raso, vente a posar ahora en mi cresta. Mariposa, un Crisálida que vuela el raso, vente a posar ahora en mi cresta. Mojame. Mojame. Mojame con tu esencia de mujer. como esta lluvia que no para de caer mojame para no caer en el olvido para recordar esta noche la que tú y yo ayer vivimos mojame dulce mora, recorre mi cuerpo que pasen y pasen las horas y listo para un momento y no dejaré que tu cuerpo pueda marcharse sin sentirse satisfecho mojame, mojame ahora, durante horas y horas y sin embargo vuelvo a escuchar de nuevo de tus labios que casi prefieres no volver a verme y sé que lo haces por protegerte mas no puedo ser solo tu amigo soy solo, sincero contigo aquí estaré decide tú mojado me sentí anoche contigo muy bien muchas veces nos seguro que a todos os ha pasado que os bloquean en el whatsapp o en cualquier sitio y da bastante rabia ¿no? pero creo que más rabia aún da que quieras que alguien te hable y no lo consigas este poema se llama labio bloqueado y lezco un poco las dos cosas no reconozco el silencio de tus labios callados hoy me preguntaron si yo te amo hoy mis ganas de todo volaron y se marcharon y no sé si volverán no hay palabras ninguna ni tan solo una y ya de nuevo ha salido la luna no hay respuesta ninguna ninguna respuesta tuya no ha llegado no ha llegado ninguna debe ser que tus labios están callados que son ahora tus labios sellados los labios que no quieren hablar que se resisten y se resistirán labios mudos bloqueados labios de nunca jamás ahora voy a leer un poema que son dos el origen del poema era la segunda parte azul pero luego quedó adornado digamos por una primera parte y dice y el poeta quiso ser pintor para pintar el mar para pintar el cielo pintarlos color azul pintarlos de un color de yo olvidar aquel pasado que ya por fin dejó de lado azul me sumergí en el mar azul bajando y bajando sin saber parar buceando deprisa hundiéndome lentamente hasta no encontrar nada solo tinieblas y peligros oscuros y el azul se volvió negro y allí ya no estabas tú allí no había nada nada que encontrar y mi mente perdida añoraba salir a flote a escapar de aquel remolino que me llevaba al mar y subía al cielo como pájaro que cree saber volar en un día claro y azul con nubes blancas a mi alrededor sin saber volar seguí subiendo subiendo sin saber parar y el cielo se volvió oscuro y las nubes negras y tampoco allí estaba azul y la claridad se tornó tormenta y el viento y el granizo me hicieron tambalear me hizo caer y caer provocando dolor destruyendo el amor ya no quiero volar ni bucear en lo hondo quiero pisar la arena nadar cerca de la orilla y al salir del agua caminar contigo de la mano dejarme guiado para no perderme más muchas gracias muchas gracias gracias